Hola, mi nombre es Sofía Vilgelmi, soy una de las directoras escénicas de La Finta Giardinera. Es una ópera que se acerca muchísimo al público, también al público que no es de ópera. Hace especial foco en temáticas muy actuales, como es la violencia de género. Al ser esta una ópera bufa, con elementos de la ópera seria, ya en su origen estuvo conseguida de esta forma. Es muy interesante el acercamiento que tiene. Es mi primera experiencia dirigiendo con Sergio Falcón. Sinceramente, para ser la primera experiencia dirigiendo una ópera, fue un acierto que seamos dos para poder sostenernos, contenernos y enriquecernos. Con mi compañera, con Sofía Vilgelmi, empezamos a trabajar con la tutoría de Pablo Maritano. Fuimos desarrollando el concepto de la ópera y en la cual vimos el desafío de traerla a esta época. Pero había algo clave dentro del argumento que tiene que ver con la violencia de género, que era algo que queríamos trabajar particularmente. Y trabajar la obra para poder hacerla más explícita y contar los tipos que corren hoy por hoy. Es por eso que toda nuestra apuesta gira en torno a esa violencia y en cómo nosotros como sociedad nos tuvimos haciéndolos distraídos. Trabajamos la idea de una circularidad temporal en la cual estos personajes están como atrapados en el tiempo y vuelven a pasar una y otra vez por los mismos lugares y vuelven a cometer exactamente los mismos errores. Traemos una historia del pasado, pero la vemos reflejada en el presente. Los invitamos a todos a venir este 23, 24, 26, 28 o 29 de mayo a las funciones de la finta jardiniera de Mozart con versión de Gonzalo de María en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Me encantaría que la vengan a ver. ¡Eso! ¡Qué es eso! ¡Para la audiencia del público el resto, eh! ¡Conocionó Roma! ¡Pas bien! ¡Gracias!